El grupo de guardia nocturno recibió una llamada de vecinos donde alegaban que se estaba produciendo un incendio de dos viviendas y justamente los bomberos de Camburetá pudieron, fueron los primeros en responder antes de ese servicio quienes también en su momento solicitaron el apoyo de nuestra compañía. Fue así cuando se dirigieron los móviles y constataron de que se trataba de una vivienda aledaña a un depósito propio de la familia también. Realmente se consumió en su totalidad debido a la cantidad de material inflamable con que se contaba dentro del depósito principalmente. A Dios gracias a las criaturas que estaban dentro de la vivienda salieron a tiempo y se pudieron por lo menos controlar, contener y enfriar la zona del siniestro para evitar que pase a otras viviendas. Estaba aledaña a vecinos muy cercanos, lastimosamente parte de lo que serían las estructuras que iban a la vivienda se vieron afectadas también pero nada más que hablamos de daños materiales, no de daños personales. Aparentemente, ¿cuál habría sido la causa de este incendio de gran magnitud que se terminó donde? Sí, según lo que manifestaron por lo menos las criaturas que estaban dentro, ellos manifestaron que en el sector del baño se inició, por lo que creemos que fue a causa del uso de la ducha eléctrica y a lo mejor no se contaba con una buena conexión, todo eso se sobrecalentó y por eso se causó el siniestro. En este caso, en el incendio que ocurrió ayer, podremos decir que gracias a que se cumplieron esos protocolos se pudieron evitar la pérdida de vidas o accidentes mayores ante las personas, por decirse. Así mismo, por suerte, mediante la intervención rápida de los vecinos, se pudo sacar a todas las personas que estaban dentro, no así lastimosamente a las mascotas que estaban dentro, ¿verdad? Entonces, siempre pedimos, ¿verdad? En el caso de mascotas, eso, que si tienen, por decirle así, en este caso eran tortugas, ¿verdad? Si tienen en un recinto o algo, trata de tenerles lo más cercano posible, ¿verdad? Para poder evacuarles o algo, ¿verdad? Porque en este caso ellos estaban en el sector del fondo, donde ya fue imposible, ¿verdad? Acceder hasta ese lugar porque las llamas iniciaron desde enfrente. Y en el caso de, porque se presentaron también que en un momento tuvimos que hacer un corte en el servicio porque llegaron los propietarios, ellos no estaban, solo las hijas, al llegar nos manifestaron que tenían proyectiles dentro de la casa, por lo que tuvimos que hacer un corte y ubicar dónde sería la zona donde estaba eso y seguir con los trabajos de remoción con cuidado ya que el personal estaba expuesto en ese momento. En esos casos nosotros siempre pedimos no colocar en lugares donde hay mucho material inflamable, como ser normalmente en los roperos, ¿verdad? En los placares donde suelen guardar esos tipos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces para que no esté a mano de las criaturas y todo eso, pero evitar donde hay mucho combustible, porque eso pudo pasar a mayores con los personales que estaban trabajando sin saber que eso había dentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!